Una emergencia que no dejó personas afectadas se presentó en el barrio Villarelli Segunda Etapa luego de que se incendiaran los enseres de una habitación de este sector de la ciudad. Las personas que una vez inició la conflagración hizo el rápido llamado al Cuerpo de Bomberos que atendió esta emergencia. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Armeja atiende incendio en el barrio Villarelli Segunda Etapa el cual al llegar nuestra máquina al sitio, este incendio estaba controlado por la comunidad. Ya desafortunadamente se queman los enseres de una habitación, una cama, un colchón, una mesa de noche, un ventilador. Este incidente fue atendido por una máquina del Cuerpo de Bomberos y 8 unidades pertenecientes a nuestra institución. Ese es el reporte en base al incidente incendio ocurrido en Villarelli Segunda Etapa. El incendio que solo dejó daños materiales fue controlado también gracias al rápido accionar de los vecinos de este sector que una vez entró en llamas la habitación lograron controlar el incendio. Mientras que Bomberos llegó hasta este punto de la ciudad.